Saludos amigos de Perro Zorro, estamos desde el balneario de las Puntas Cator, Chahuarzomba. Salimos desde Loja a las cinco y media de la mañana y después de tres horas y por un costo de cuatro dólares en el año 2021 hemos llegado a Chahuarpamba. Muchas sorpresas nos aguardan aquí. Muy buenos días, les saluda Eduardo Rojas Herrera, técnico de turismo y cultura y deporte del gas municipal de Chahuarpamba, dándoles la cordial bienvenida a ustedes a la tierra del café y el delicioso molloco a Chahuarpamba. Y a unos pocos metros del arco de bienvenida hemos llegado a la cafetería del Vais y pues nos encontramos con esta increíble vista que nos ofrece mientras nos servimos el tradicional molloco. Hablar de Chahuarpamba es hablar de cultura, hablar de gastronomía como el delicioso molloco, como el café, como el tamal de arroz y de guineo que son son productos de Chahuarpamba, netamente es la gastronomía ancestral de este bello cantón. Hola amigos, el día de hoy estamos en Chahuarpamba, en el restaurante del Vais. Estamos con la señora Jenny que nos va a explicar en qué consiste el molloco y con qué nomás va a acompañar. Por favor. Muy buenos días, el molloco es un plato típico de aquí de la zona, de Chahuarpamba mismo, el molloco hay de dos variedades, uno hay de dulce y otro de sal, como desea el cliente. El molloco, el preparado de dulce siempre tiene que ser con plátano maduro y el de sal es un plátano verde, que lo puede acompañar como desea el cliente, sea con carne, con pollo o como está viéndolo ahí, con queso, con huevo, al gusto del cliente. Y va acompañado de un rico café de Chahuarpamba de aquí de la zona. Muchísimas gracias, entonces vamos a probar, vamos a ver qué tal. Así la va a tomar. Recomendado. Nos encontramos en el puente del río Pingo, este es el límite entre la provincia del Oro y la provincia de Loja, aquí se encuentra el desvío para nuestro destino. Y tenemos nuestra gran cascada, lo que es acá, especialmente en el río Las Puntas, para nuestros turistas de que puedan venir a recorrer con toda su familia. Bueno, y una felicitación al municipio que se ha preocupado de poner la señal ética del caso, estamos ya en el desvío, aquí se nos indica unas cuantas fotitos para invitarnos, entonces vamos a calcular cuánto tardamos desde aquí hasta llegar al balneario. Bueno, y este sector se caracteriza por la producción y también por el ingenio, están bajando el maíz desde la chacra y lo están envasando directamente aquí. Es una interesante manera de bajar el maíz desde la cima y ponerlo directamente ya listo para la venta. Y nos encontramos aquí en la llave del guineo, rumbo a lo que es el río Las Puntas específicamente. Bueno, aquí nos encontramos lo que es el gran río Las Zaraguayas, juntamente que tenemos nuestras lindas y hermosas cascadas. De por sí, el balneario con sus cristalinas aguas y cálidas ya son un atractivo increíble, pero en este momento estamos viendo que también en este lugar existen unas cascadas. Entonces estamos yendo para allá, nos dicen que aproximadamente nos tomará 20 minutos. Les iremos mostrando el camino. Balneario Natural Las Puntas, atractivo natural de aguas cristalinas, donde se unen los ríos el saraguayas con el Santa Ana, donde se puede realizar actividades como natación, como pesca deportiva, como camping, fogón tradicional y algunas otras actividades. Un pequeño tramo del camino podríamos decir que es un poco desafiante, pero la verdad para otros caminos está bastante bien. Lo único que como siempre hay que mantener bastante cuidado porque este tipo de rutas de aventura siempre pueden ser propensas a accidentes si no tienes el debido respeto por la naturaleza. Después de una caminata como de 10 minutos antes, hemos llegado a esta cascada, mis hijos maravillos. Bueno, hasta abajo habíamos disfrutado de una ruta de, hasta cierto punto familiar para que arriba hayamos subido a una ruta un poco más de aventura. Estamos tratando de llegar a la siguiente cascada. Bueno, estamos un poco laxados por el clima cálido de este lugar, pero no deja sorprendernos. A unos 5 minutos desde la última cascada que estuvimos, encontramos otra chorrera con una poza sumamente honda. Bueno, amigos, vamos a disfrutar de las aguas dependiendo de las puntas de Chagua, Chamba. Ya saben, sí, nos vemos en el canal para no mirar. ¡Hasta la próxima! Fue una aventura súper intensa Visitar el balneario Las Juntas Así que nos venimos a relajar aquí En la Casa Campo Verde Y pues estamos sorprendidos Está genial mis queridos amigos Para venir a visitar Bienvenidos a Casa Campo Verde Gustosos de tenerlos aquí Disfrutando de nuestras instalaciones Casa Campo Verde se encuentra ubicado En el Cantón Chahuar Pamba Al lado de la subestación de la empresa eléctrica En la vía Panamericana de Paz En nuestras instalaciones podemos encontrar Lo que es el mirador Que se llama el mirador El Corupe Donde podemos observar Todas las visuales de nuestro cantón Instalaciones tanto de hospedaje Como de recreación Bienvenidos Un dato que me llamó la atención Es la distribución urbana En función de las laderas Aquí se han construido muchas escalinatas Y cada escalinata tiene su nombre Es algo no muy común en Loja Pero aquí en Chahuapamba Sí he visto varias calles Y también cada escalinata Que tiene o configura una dirección La iglesia matriz Que actualmente tiene un color pintoresco Gracias a los colores litúrgicos De San Juan Bautista Una iglesia arquitectónica muy hermosa Bien amigos Y este ha sido el video de esta semana Si quieren apoyar nuestro proyecto Denle like Suscríbanse y compartan Por favor ayúdennos a difundir el turismo en Loja Los esperamos en nuestra página de Perro Zorro Y en el canal de Winston Alcozar de YouTube Hasta el próximo video amigos Don Juanito ha sido nuestro guía en este día Y pues le queremos preguntar ¿Cuál es el origen de la palabra Chahuapamba? El nombre de Chahuapamba porque hay una planta que se llama Chahuarquero Entonces ahí le han puesto el nombre Chahuapamba Ah sí porque Pamba siempre significa valle Ya hayas sabido ver Chahualker Qué interesante Muchas gracias por compartir con nosotros El valle del Chahuarquero El valle del Chahuapamba El valle del Chahuapamba sería